Oración a la Virgen de Guadalupe para que perdone todas las ofensas y pecados que hemos tenido. Hola, ¿qué tal amigos? Les mando un saludo desde su canal. Espero que les guste esta bonita oración que hicimos realizada a la Virgen de Guadalupe. La hicimos con todo nuestro corazón esperando les guste y nos puedan regalar un me gusta, dejar un comentario y compartir este video. Comenzamos la oración. ¿Nos acompañas? Oración a la Virgen de Guadalupe Mi amada Virgen de Guadalupe, santificada Madre del cielo y de la tierra, que llevaste en tus entrañas a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por favor, Madre Celestial, ruega a nuestro Padre para que perdone todas las ofensas y pecados que hemos tenido. Y yo, en particular, me arrepiento de todo corazón, de todas mis culpas, y necesito tu perdón para poder seguir el camino hacia Él. Oh, Madre nuestra, querida Virgen de Guadalupe, yo te alabo con total favor, llena de amor a tu Hijo, y queriendo con mucha necesidad sentir tu perdón. Te necesito, y tú bien lo sabes, Madre mía. A tus pies, hoy me postro con mucha esperanza y sincera lealtad. Oro a ti para solicitarte que seas mi protectora y guíes mi sendero. Que me cubras con tu manto, que estando cubierto con él, en tu regazo, y estando en tu inmaculado corazón, encontraré mi salvación. Ven pronto, Virgen de Guadalupe, te lo suplico por favor, ven cuanto antes a mi salvación. Ven pronto, Virgen de Guadalupe, te lo suplico por favor, ven cuanto antes a mí, Madre mía. Ven y dame tu amparo y fortaleza. Tú, Virgen de Guadalupe, que milagrosamente transforma las penas en gozo, y yo, Madre mía, necesito que conviertas mis tristezas en alegrías. Madre Santísima, tú que eres reina de todas las cosas, y por todos alabada, y tú, como buena madre, nos escuchas y nos proteges, con ese gran amor de madre. Amada madre, ven a mí, y alivia ese dolor que no me deja ser feliz. Tú, Madre, que eres un bálsamo de amor, que cura todas las heridas, por favor, alivia mis sufrimientos y dale tranquilidad a mi vida. Virgen Inmaculada, Virgen del Tepeyac, gran fuente de amor puro, tú eres ese manantial inhabitable de paz y misericordia. Yo, Madre Santísima, confío en tu gran bondad, y por eso te pido con mucha confianza esta humilde petición, y con gran fe, confío en tu mediación para poder llegar ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y poder obtener de su generosidad este favor que hoy te pido. En este momento, se pide el favor que se desea obtener. Hermosa Virgen de Guadalupe, Madre Santísima, tú que eres esa gran estrella brillante que alumbra a todo mortal, te pido que nunca dejes de iluminarme para no perder el sendero hacia tu Hijo, nuestro Dios y Señor Jesucristo. Virgen de Guadalupe, ampárame y ayúdame. Yo espero con gran esperanza recibir tu auxilio, porque sé que para ti no hay imposibles. Tú, Madre mía, todo lo puedes, por lo que me pongo en tus benditas manos. Por favor, obra un milagro en mi vida y no me abandones. Amada Virgen de Guadalupe, yo te amo con el alma. Por favor, derrama sobre mí tu mirada para que con esa luz sea yo iluminado. También te pido por todas las necesidades de mis seres queridos y por todos los que sufren alguna enfermedad física o espiritual. Por favor, condúcelos y ayúdalos. Te lo pido por tu Hijo, nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos bendices tanto, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por escuchar este video junto con nosotros. Espero que esta bonita oración dirigida a la Virgen de Guadalupe haya sido de tu agrado. Si es así, te pido, regálanos un me gusta, comparte este video y deja tu petición en los comentarios para todos juntos orar a la Virgencita de Guadalupe por tu intención. Muchas gracias y que Dios y la Virgen de Guadalupe llenen tu día de hermosas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!